Ya, vamos a ir a dar una vuelta por la costanera, para cachar un lugar donde comer Porque claro, casi tengo gente, nos venimos a Puerto Dara Hola chicos ¿Estás listo? ¿Estás emocionada? No, todavía no Es la primera vez que estoy en un aeropuerto contigo ¡Sí! ¡Guau! Bueno, esta es mi primera experiencia en un VIP de aeropuerto Ella es viajero frecuente, así que ella sabe mucho más de esto Porque vamos a Puerto Varas, ¿cierto? Destino final, Puerto Ya hay una cara comiendo manzito Estoy esperando un huevito, un huevito rojo ¿Vaya a almorzar? Hola, estoy de la mañana 其és No 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 Estamos en Puerto Varas porque esta señorita de acá va a cumplir años mañana y... El domingo. El domingo. ¿Verdad que es viernes? ¡Qué hermoso! Esto es el blog de Solce, un viaje en Puerto Varas con la cara de cumpleaños. Y yo pensaba que estuvieras listas para descargarse. Y yo pensaba que estuvieras listas para descargarse. ¡Gracias! Ya, ustedes creerán que nosotros paseamos toda la tarde Más no Nos pegamos la mansa Como de 4 horas La cara dice que esas son siestas Si, porque No ves tus siestas de 20 minutos Pero bueno, dormimos toda la tarde Así que ahora no estoy hambre Y vamos a ir a probar un localcillo por ahí Que te tinca Tengo ganas de carne Sí, como son El sonido no es nada Solamente los pájaros Naturales No hay sonido de micros Lo malo El sonido no es nada You don't want to go for a ride, do you? We could go out of the palace See the world Is it safe? Sure, do you trust me? ¡Gracias! 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 ¿Vamos a hacer repetición? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya! la bolina impresa en el mundo ¿estás borracha de comida? ¿dónde estamos? nunca había venido a jugar aquí mi cumpleaños amor gracias mi amor ¿sale el do o no sale el do? no salió el do esto es todo lo que tengo del casino porque me dijeron que dejara de grabar y cuando te dicen que dejes de grabar, tú dejas de grabar así que ahora vamos a seguir dando vueltas por Tuvaras ajusta tu espejo retrovisor bueno llegamos a los saltos de Petruve la última vez que viniste ¿cómo estaban? Cengos pero ahora se escucha por lo menos harta bulla oh que miedo se dobla oh que lindo perdón te he hecho el quique esos no son los saltos es la cosa pequeña se puede fumar de acá no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video